9 de abril de 1940, bajo el nombre en clave de operación Besserubung, la Alemania nazi invade Dinamarca y Noruega. Estratégicamente hablando, la importancia de Dinamarca para Alemania reside en su condición de zona de preparación para las operaciones en Noruega. Justo en Noruega, Alemania busca asegurar bases navales para usarlas contra la flota británica en el mar del norte y garantizar envíos vitales de mineral de hierro desde la neutral. Suecia, de la que depende la Alemania nazi. Mientras que la invasión de Dinamarca dura menos de 6 horas y es la campaña militar más corta llevada a cabo por los alemanes durante la guerra, Noruega se rinde ante Hitler solo después de dos meses, el 10 de junio de 1940. Durante la ocupación alemana de Noruega, la Gestapo, la policía secreta de los nazis, desempeña un papel clave a la hora de mantener el control y aterrorizar a la población local. Su hombre más peligroso es un oficial de las SS alemanas que se hará famoso por la tortura y el asesinato de muchos miembros del movimiento de resistencia noruego. Su nombre es Gerhard Flesch. Gerhard Friedrich Ernst Flesch nació el 8 de octubre de 1909 en Possem, la actual Póznań, entonces parte del imperio alemán. Después de que Alemania perdiera la primera guerra mundial, que terminó el 11 de noviembre de 1918, Póznań pasó a formar parte de Polonia y la familia Flesch se mudó a Baviera. Flesch, tras ello, estudió ciencias políticas y derecho en Marburg y se casó con Ursula Richter. El matrimonio tuvo dos hijos, Tilo y Udo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Flesch tendría otro descendiente, una hija, Gerhard Rydum, cuya madre era una tal Annelise Sargmeister. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg. El mismo año, Flesch se unió al partido nazi y en 1934 se convirtió en miembro de la CSS. En 1936 pasó a formar parte de la Gestapo y Reinhard Heydrich, su jefe, le encomendó la tarea de vigilar las sectas religiosas en Alemania. En 1938, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia que albergaba a una mayoría étnica germana, se rindieran a Alemania. Los líderes de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania celebraron una conferencia en la ciudad teutona de Múnich, los días 29 y 30 de septiembre de 1938, en la que acordaron la anexión alemana de los sudetes a cambio de una promesa de paz por parte de Hitler. Checoslovaquia, que no participó en las negociaciones de Múnich, aceptó bajo una importante presión de Gran Bretaña y Francia. El 15 de marzo de 1939, Hitler violó el Acuerdo de Múnich y actuó contra el Estado Checoslovaco. Las provincias checas de Bohemia y Moravia fueron proclamadas protectorado alemán y ocupadas por fuerzas nazis. Eslovaquia se convirtió en un Estado independiente, estrechamente aliado de Alemania. Hungría, que había anexado territorio en el sur de Eslovaquia, después de la conferencia de Múnich, se apoderó de la Ucrania Transcarpática. De esta forma, Checoslovaquia dejó de existir. Fles participó en la marcha alemana hacia los sudetes y al año siguiente en la anexión de Bohemia y Moravia. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. Alemania poseía una superioridad militar abrumadora sobre Polonia. Lanzó el ataque no provocado, con una fuerza de avanzada compuesta por más de 2.000 tanques apoyados por casi 900 bombarderos y más de 400 aviones de combate. En total, Alemania desplegó 60 divisiones y casi 1,5 millones de hombres en la invasión. Cada vez que el ejército de la Alemania nazi entraba en un país, los Einsatzgruppen, es decir, los escuadrones de matanzas móviles nazis, lo seguían inmediatamente para asegurar el territorio recién conquistado. Sus tareas incluían identificar y neutralizar enemigos potenciales del dominio alemán, apoderarse de sitios importantes para evitar sabotajes, reclutar colaboradores y establecer redes de inteligencia. Cuando Alemania atacó Polonia en septiembre de 1939, los Einsatzgruppen también mataron a civiles percibidos como enemigos. Flesch se convirtió en líder del Einsatzkomando en Poznan, su ciudad natal. Los Einsatzkomandos eran un subgrupo de los Einsatzgruppen. Entre el 20 y el 23 de octubre de 1939, el Einsatzkomando que él comandaba ejecutó a 275 polacos en la región de la Gran Polonia, cerca de Poznan. Entre las víctimas se encontraban líderes políticos, profesores, agentes de policía, sacerdotes católicos, trabajadores y agricultores, así como exploradores de tan solo 18 años. Los hombres de Flesch también dispararon a más de 40 personas en noviembre de 1939. Además, por orden del propio Flesch, muchos polacos y judíos fueron deportados, al tiempo que se cerraron sinagogas. La invasión alemana de Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos comenzó el 10 de mayo de 1940 y se conoció como la Batalla de Francia. Estos países, junto con el país galo, fueron conquistados en seis semanas. Durante la campaña en Francia, Flesch fue miembro de la 3ª División SS Tottenkopf, una división de élite de las Bafem SS, y dirigió una unidad especial de la Policía de Seguridad, con la tarea de proteger los archivos secretos del Servicio de Inteligencia Francés. Las Bafem SS eran la rama militar de las SS. Luego, Flesch fue asignado a Noruega, donde se desempeñó como comandante del Servicio de Seguridad y de la Policía de Seguridad de Bergen. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Noruega, como toda Escandinavia, adquirió una nueva importancia estratégica para Alemania. Erich Reder, jefe de la Marina Alemana de 1939 a 1943, estaba preocupado por mantener el acceso naval alemán al Mar del Norte y al Océano Atlántico, a través de bases navales en la costa noruega. En diciembre de 1939, primero Reeder y luego Hitler, se reunieron con Wittgen Kuisling, el líder de los fascistas noruegos, quien sugirió que los británicos estaban planeando trasladarse a Noruega para sus propias necesidades estratégicas. Alarmada, Alemania comenzó a planificar la Operación Beserubung, la invasión de Dinamarca y Noruega. La invasión germana de Noruega, bajo el mando del general Nikolaus von Falkenhorst, comenzó el 9 de abril de 1940 y dos meses después, el 10 de junio de ese mismo año, Noruega cayó en manos de Hitler. Mientras estuvo en Bergen, Flesch estableció contacto con la policía local para hacer cumplir las políticas nazis dirigidas a los judíos y al movimiento de resistencia noruego. Poco después, Flesch solicitó que la policía recogiera las radios de los hogares judíos. Al confiscar estos aparatos, los nazis intentaban limitar la capacidad de los judíos de acceder a noticias e información de fuentes externas, como transmisiones extranjeras o movimientos de resistencia. La policía de Bergen protestó diciendo que esto no tenía base legal, pero Flesch no cedió. Más tarde, la misma policía se preguntó si algún judío estaría siquiera dispuesto a entregar sus radios. No obstante, como se entregaron suficientes aparatos, Flesch se calmó. En junio de 1940 pidió ayuda a la policía criminal noruega para arrestar e interrogar a sus compatriotas. Esta petición fue rechazada, pero el jefe de investigación criminal noruego, llamado Frigart, dejó claro que esperaba que todos los miembros de la policía criminal siempre mostraran cortesía y un comportamiento correcto hacia las autoridades alemanas y cumplieran voluntariamente con sus solicitudes. Como a Flesch le preocupaba que los agentes de policía noruegos pudieran dimitir para no tener que cooperar con su gente, amenazó con que si muchos renunciaban, todos serían al final despedidos y reemplazados por alemanes. En este contexto, en octubre de 1941, Flesch fue nombrado comandante del Servicio de Seguridad y de la Policía de Seguridad en Trondheim. Tan pronto como Flesch llegó a Trondheim, lanzó una acción contra la comunidad judía. Los nazis confiscarían propiedades y negocios hebreos, se quedarían con sus objetos de valor y depósitos bancarios, a menudo basándose en acusaciones falsas de evasión fiscal. En la primavera de 1942, decenas de negocios judíos en Trondheim habían sido confiscados y luego administrados por gerentes designados por los colaboradores nazis. En el momento de la invasión alemana, había aproximadamente 2.100 judíos en Noruega. Entre ellos se encontraban unos 350 refugiados alemanes y austríacos que habían buscado refugio en la Alemania nazi. Un mes después del arresto masivo de hombres judíos, los funcionarios nazis, trabajando con sus colaboradores locales, comenzaron a arrestar a mujeres y niños, siguiendo planes que se habían desarrollado previamente. La policía noruega detuvo a judíos en toda Noruega y los llevó a Oslo para deportarlos a Alemania. La primera deportación de 532 judíos salió de Oslo el 26 de noviembre de 1942. Otros 158 fueron deportados el 25 de febrero del año siguiente, seguidos de traslados de grupos más pequeños. En total, 772 judíos noruegos fueron deportados desde la capital noruega a Alemania. Desde Oslo, los judíos noruegos eran enviados en barco a la ciudad portuaria alemana de Stetim, la actual Stetim, en Polonia. Luego fueron llevados en tren a Auschwitz, donde la mayoría acabarían gaseados inmediatamente después de su llegada. Solo 34 judíos noruegos, todos hombres, finalmente sobrevivieron para ver el final de la guerra. En enero de 1942, la Gestapo en Trondheim arrestó a cuatro judíos por escuchar una radio ilegal. En Bergen, los prisioneros fueron juzgados ante un Consejo de Guerra Alemán de la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Alemanas. Pero en Trondheim, Gerhard Flesch sirvió como juez en el tribunal de policía. Aquí, condenó a muerte a los cuatro judíos. Como comandante del distrito, Flesch también fue jefe del campo de concentración de Volstadt, en las afueras de Trondheim, y de las prisiones de Trondheim. La Gestapo en este lugar tenía su base en el Hotel Mission, y una noche de agosto de 1944, Flesch dispuso la ahorca de 15 prisioneros rusos de Volstadt. Cada uno de los hombres del SD, el servicio de inteligencia del partido nazi, tuvo que ahorcar personalmente a uno de los detenidos rusos. Gerhard Flesch era considerado el hombre más peligroso de la Gestapo en Noruega, y disfrutaba personalmente participando en la tortura. Durante una inspección no anunciada en Volstadt, se encontró con tres prisioneros judíos enfermos y débiles, y se enfadó con el administrador del campo que dejaba judíos enfermos tirados por ahí. Cerró el tema espetando lo siguiente. Hagan una tumba afuera, y todo estará bien. Unos días más tarde, los judíos enfermos fueron ejecutados. Flesch también presidió personalmente la ejecución del miembro de la Resistencia, Ioni Pevic, quien fue el único noruego ahorcado en su propio país. Flesch, con la ayuda de Henry Rinnan, participó activamente en la infiltración en el movimiento de Resistencia Noruego. Rinnan era un famoso agente noruego de la Gestapo, que dirigía un grupo llamado Sonderaptailung Lola. De manera encubierta, el grupo se puso en contacto con personas antinazis, a través de las cuales se infiltraron en el movimiento de Resistencia Noruego. Después de un periodo de trabajo activo en el grupo de Resistencia, tanto para recopilar información como para generar confianza, la red fue desmantelada y los participantes fueron arrestados e interrogados. Se dice que Rinnan quedó muy impresionado con Flesch, tanto por ser un hombre alto y apuesto con un gran uniforme, como por el poder de decidir sobre la vida y la muerte en su distrito. Flesch solía escuchar los consejos de Rinnan cuando la Gestapo planeaba una operación, y se dice que incluso torturó personalmente a los prisioneros en presencia de Rinnan. La Segunda Guerra Mundial en Europa terminó el 8 de mayo de 1945 con la rendición incondicional de la Alemania nazi. A principios de mayo de ese año, Flesch escapó entre soldados alemanes regulares con un lingote de oro en su equipaje, pero fue reconocido y denunciado por otro alemán en un campo de prisioneros de guerra, en Sien. Lo enviaron de regreso a Trondheim con escolta policial e hizo un intento fallido de escapar. Cuando regresó a Trondheim, lo registraron y lo encontraron equipado con comida, jabón, velas y un mapa de Bergen y sus alrededores, además de un mapa de Noruega y planos de Dinamarca y Suecia. Nunca se reveló quiénes eran sus posibles ayudantes. Como prisionero, Flesch fue asignado a la tarea de desenterrar a los muertos en el bosque de Volstadt, donde, en el periodo de 1942 y 1943, más de 200 prisioneros fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes. Julius Paltiel, uno de los 26 judíos noruegos que regresaron de Auschwitz y estuvo entre los que testificaron contra Flesch, contribuyó a su condena. Flesch, un torturador y asesino notorio, fue juzgado en 1946. Las acusaciones en su contra incluían siete casos en los que ordenó el asesinato de un total de 37 prisioneros, aunque cuatro de esos objetivos no perdieron finalmente la vida, además de cinco casos de tortura y un caso de negación de tratamiento médico que resultó en muerte. El 2 de diciembre de 1946, Flesch fue condenado a muerte por fusilamiento. Tras anunciarse la sentencia, simplemente firmó Gerhard Flesch, SS Obersturr van Führer. Al respecto, cuando se le preguntó si seguía siendo Obersturr van Führer, Flesch respondió, lo soy y seguiré siéndolo. En conversación declaró que no había hecho más que lo que haría un buen soldado. Flesch apeló al Tribunal Supremo de Noruega por motivos procesales y porque consideraba que la sentencia era demasiado severa. Sin embargo, el 12 de febrero de 1948, su apelación fue rechazada. Cuando Gerhard Flesch fue ejecutado el 28 de febrero de ese mismo año, en la fortaleza de Christiansten, en Trondheim, tenía 38 años. Justo antes de que se diera la orden de disparar, Flesch gritó, Este es un día maravilloso. Heil Hitler. Al día siguiente, su cuerpo fue enviado en tren al Departamento de Anatomía de la Universidad de Oslo. No se derramaron lágrimas por Gerhard Flesch. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.